Insólito, en video quedaron grabados sujetos robando cables de una empresa del sector petrolero. Según versiones de los hechos, serían señalados de hurtar un transformador de energía, filtros, cables de cobre y media tensión y elementos asociados a la operación de los pozos petroleros en el municipio de Puerto Wilches. La situación impacta el normal desarrollo de las operaciones porque ocasiona el apagado de pozos, al tiempo que genera graves riesgos a las comunidades vecinas y al medio ambiente por las fallas que se puedan presentar al manipular los equipos de forma ilegal e indebida Ecopetrol. Ha hecho saber un comunicado en semanas anteriores de este tipo de situaciones que afectan la normal y tranquilidad de la empresa de petróleos.